Se ha manejado de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes. Sí propuso una amnistía. En tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Y a los criminales no les voy a dar amnistía como lo propone López Obrador. Margarita se ha puesto a defender a su marido. Margarita, ya no lo defiendas. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Ya di si sí o si no. El problema de la incidencia de la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, de empleo. Perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. Todos están aquí contra mí, echándome un montón. Es que dices cada barbaridad. Necesitamos mocharle la mano al que robe. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni naves industriales. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera ilegal para dañarme. La 7 de 7 será obligatoria. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja tres departamentos en el caso de Ricardo. Dice vivir con poco y tiene una vida de bagnate. Yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7. Amir, Odebrecht, El Socavón, La Estafa Maestra, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borges. Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo. ¿La mentira es una forma de corrupción? Sí. ¿Prometerle a los neboleoneses quedarse seis años en el cargo y no cumplirlo es una mentira? Sí, estoy pagando las consecuencias. Andrés Manuel convirtió a Morena en un partido familiar. Pues esta es la última encuesta. No es para presumir. Humildemente, pobremente, 48%. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Para que no se interprete como una reelección de Felipe Calderón, ¿qué haría claramente distinto? Yo tengo mi propia identidad. Vamos a correr a los partidos políticos, jubilarlos, pero sin pensión. Y te pido a ti que no te conformes. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. El gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz. Que nunca vamos a dejar que alguien más defina su destino por nosotros.